¡Suscríbete! Los pueblos originarios de la Ciudad de México Fíjense que originalmente el pueblo de San Juan de Aragón Nace como una tierra de cultivo Y primeramente, de hecho Tenochtitlán se agarra a trancasos con el señor de Azcapotzalco Una vez que se agarran a trancasos con el señor de Azcapotzalco Ganan y entonces le dan estos predios Le dan este territorio a su chile chile que era Tlatelolco Entonces el señorío de Tlatelolco se encargaría de administrar todos los terrenos y toda la zona de lo que hoy es San Juan de Aragón Tiempo después se funda, gracias a Blas López de Aragón, la Hacienda de Santa Ana Aquí se encontraría entonces el casco de lo que sería la Hacienda de Santa Ana ¿Qué pasa? Tiempo después fallece Blas López de Aragón Y entonces la Hacienda se empieza a llamar la Hacienda de Santa Ana de Aragón En homenaje o conmemoración del primer propietario y el creador del casco de la Hacienda Entonces bueno, ya sabemos de dónde viene el nombre de Aragón De Blas López de Aragón Pero bueno, ¿de dónde viene el famoso San Juan? Fíjense que en el año de 1856 El presidente Ignacio Comunfort Justamente el 11 de septiembre Manda hacer un decreto Por el cual formalmente oficializa el nacimiento del poblado de Aragón Tal cual Y bueno, en vísperas, esto ocurre el 11 de septiembre En vísperas, pues estaba el 13 de septiembre Es el día de San Juan Crisóstomo Entonces, toman el nombre del santoral del 13 de septiembre que es San Juan Toman el apellido del primer dueño de la Hacienda Y se termina convirtiendo hacia finales de 1800 En lo que sería el pueblo de San Juan de Aragón San Juan de Aragón pertenece a la marginalidad Pero no me malentiendan amigos No hablamos de marginal como algo despectivo Hablamos de la marginalidad como algo Simple y sencillamente eran los que estaban en el borde Eran los que estaban al margen de la ciudad El hecho de hablar ya del poblado de San Juan de Aragón Era decir, está bien lejos Como en su momento estaba muy lejos Miscuac San Ángel, como en su momento estaba muy lejos San Juan de Aragón Aquí, el imaginario cultural Empieza a recibir el mote Justamente por entre la inseguridad y la lejanía Y la periferia que tiene Al ser la última colonia de la Ciudad de México Pues la gente le empieza a nombrar El Bronx, el Ara Bronx O bien San Juan de Atragón También es uno de los imaginarios En los que podemos encontrar el pueblo de San Juan de Aragón Y pues bueno carnalitos Después de esta clase de historia Vamos a entrarle duro a nuestro sexto contendiente Que son los antojitos Lara La verdad es que nos han dado muy buenas recomendaciones de ellos Y bueno, vamos a echarles el diente Mi nombre es Luis Populoso Estás en el rincón del estanquillo Comenzamos Bien carnalitos, carnalitos del rincón del estanquillo Pues bueno, ya nos encontramos Ya nos instalamos La verdad es que ya nos instalamos con los antojitos Lara La oferta realmente es bastante amplia Va desde las quesadillas, los guaraches Tacos, pambazos Y también tienen birria Eso también es una opción bastante chida Pero bueno, en este caso Pues nuestra misión, nuestra encomienda Ha sido venir a conocer sus gordas Y vemos que tiene tres tipos de gorditas Eso también está muy chido Tiene la gordita sencilla Tiene la gordita gratinada Y tiene la gordita ahogada Entonces, haciéndole honor al San Juan de Aragón Y a sus gordas ahogadas Vamos a pedirnos una gordita ahogada Ya tenemos la gordita ahogada La verdad es que se ve bastante, se ve bastante consistente Huele, huele picoso La respiras y Me recordó la primera vez que Bueno, se ve que pica Huele a que pica Vamos a probarla La verdad es que estoy muy, muy, muy emocionado Huele bastante rico Huele bastante picoso Es una masa que Está, a pesar de estar ahogada Es una masa Que cruje todavía Pese a que está A que está ahogada Y pues bueno Vamos a Vamos a probarla Dicho y hecho Es una salsa picocita Gracias, yo creo que ya vieron Comenchule Y ya me pasaron unos pepinitos Porque Está buena la salsa Vale mucho la pena Está muy rico, Vanita La verdad es que Déjense caer Es una salsa muy rica Está Como tostadita Es una salsa como Como de un chile Bien asadito Bien tostadito La verdad es que Si no eres muy fan del chile No la pidas ahogada Pídete otra De hecho Ahorita vamos a ver La plancha Como gratinan el queso Es una cosa impresionante Pero Hay alguien que es Mejor catador de chile Que yo Y es el señor De las 700 venas Decio Esca Lavadores Por favor Mi carnalito Decio Esca Es el mejor Comensal de chile Que conozco Y por esa razón Nos acompañó el día de hoy Bueno Llevamos comiendo chile juntos Años Sonó muy mal eso Y te dan agruras Y me dan agruras Vale Luego me pegas Ay Y quiero que la pruebes carnal La verdad es que Mira a Elsa me encantó Pero quiero tu opinión No me vayan a chilar Huelela Huele bien Ahora si que hueleme el chile Está bueno Pica rico No es a lo mejor Un picante Tan 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 Pero sientes el golpe Totalmente Número 4 Número 4 De 5 4 de 5 Y aguas bandita Porque ese carnal Come chile Híjole Desde morro Era bien tremendo A los agarraba puños A los agarraba puños Eso pues sin duda Es En la naturaleza No sabemos que Que eso significa peligro Eso significa pica Pica mucho Y ahora si Vamos a encajarle el diente Esta es una gratinada Ahorita veíamos Como ponían el queso en la plancha La verdad es que se antoja Y pues bueno Vamos a ver A su salud Pica con madre La verdad es que es una salsa Que pica Pica con madre Pica Pica bien Güey Estoy trabado Cabrón Sabe delicioso La forma en que gratinan el queso Es a la plancha Y eso está Muy 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 chido Escuchas como Como Se va Se va asando El quesillo Y eso es Una joya El sabor es increíble Pero verdad es una enchilada Que vale la pena Que te des Estamos Les recuerdo En el mercado de San Juan de Aragón Cuarta y quinta sección En los Carriles centrales Estamos en los antojitos Lara No mami Pica la salsa Cabrón Avísame Güey Nos encontramos con Miguel Miguel es el creador De toda esta magia De toda esta recura Tu eres el que te encargas De prepararlas Verdad De despacharlas No que nada Preparo mi compañera Yo las cozo Y las despacho Ah tu las coces Ajá En cuanto gordita Que te piden más Ahogadas Sencilla Gratinada Gratinadas Y ahogadas Sencillas ¿Cuál es el secreto? Carnalistas gorditas? La neta La verdad No sabía decir Eso no se dice Eso no se dice No se dice el secreto No se dice el secreto Oye mi carrito La neta es que La salsa nos encantó ¿De qué está hecha la salsa? Este De chile de árbol Y morita Y tostado Tomate hermido ¿Es tostado el chile? Ajá Los chiles Árbol y morita Nada más Árbol y morita Tostado Ya ven manita Les dije que el chile Venía tostado Se siente luego Al día carnalito Como cuántas gorditas Te despachas No sabía decir O sea Varias los días Fin de semana Fin de semana Fin de semana Es más tranquilo Fin de semana Un poco más De trabajo Un poco de dinero ¿Una 100? Un poquito más Más de 100 gorditas Al día Ajá Está dando un cementalo No, no, no creo A veces Muchas gracias Valedor Antes que cuídate Buenas noches Aquí Nos encontramos Con Juan Y con Adriana Ellos son comensales De los antojitos Lara Platícanos Juan ¿Llevas tiempo Viniendo aquí? Sí Desde hace 30 años ¿30 años Viniendo aquí Con los Lara? Sí ¿Sí? ¿Vives aquí en la zona? Sí Vivimos aquí Atrás del mercado Ah Justo ¿No? Entonces ¿Qué es para refinar Desayuno Comida Cena No Desayuno Y comida ¿No? ¿Sí? O sea Si de hoy No cocine Vente Vamos al mercado Sí Claro ¿Así aplicó hoy? Sí Así aplicamos Está chido ¿No? Así como que No ensucian la cocina El domingo Exacto Sí Ok ¿Qué se pidieron? Platíquenos Son gorditas Con queso Gratinadas Se le llaman Gorditas gratinadas Las gratinadas ¿Y qué tal? ¿Sí rifle? No Muy buenísimas Son muy ricas Muy ricas Son las mejores De aquí Las mejores De aquí La verdad es que Digo Aragones Tiene otro mercado También Con otras gorditas Ahogadas No sé si las has topado Sí ¿Cuáles prefieres? Siendo sincero No Con sinceridad Las de aquí Están muy ricas La verdad Son las mejores De aquí De la zona De Aragón La zona Que además Aragón Tiene como esa fama De tener muy buenos Antojitos Muy buenos Antojitos Claro Efectivamente Muchas gracias Adriana Buenas tardes ¿Cómo estás? Buenas tardes Bien Platícanos ¿Qué te refinaste Adriana? Gorditas igual Unas gorditas Gratinadas La salsa Miren Yo antes que sufrí Con la salsa ¿A ustedes les picó? No Bueno Eso demuestra Eso demuestra Que soy Un Exagerado De primera bandita Y regularmente Fines de semana Vienen aquí a comer Sí Por lo regular Ah Qué chido Qué chido No Volantes Que sigan Disfrutando sus alimentos Buen provecho Que la pasen muy bien Gracias Muchas gracias Gracias Gente bonita Pues bueno Ya nos encontramos Con Luciano Martínez El señor Luciano Es el encargado De los Antojitos Lara Platíquenos señor Luciano ¿Cuánto tiempo lleva Este establecimiento? 35 años 35 años Lleva el negocio Justo Y veo que tienen Comensales bien fieles Entonces Porque ahorita Acabamos de entrevistarnos Con un comensal Y nos dice Que ya comiendo 30 años O sea Sí Desde niños Venían a la escuela Y pasaban por sus gorditas O sea que luego Si los ubican O sea Bueno Yo no empecé con ellos Pero si me han platicado Los mismos clientes Que este Desde que venían a la escuela Este venían por sus gorditas Y ahorita vienen con su familia Oiga qué chido No O sea el hecho De que a lo mejor O sea en un primer momento Pues venía uno de morro Su gordita No A comer Y ahorita ya Ya traen a sus propios hijos Aunque no vivan En esta colonia De todas maneras Vienen Vienen para acá Perfecto Ya 35 años Sí Y cómo Cómo fue que llegaron A las gorditas ahogadas Pues el mismo cliente Nos los iba pidiendo Hay gente que les gusta La salsa Y las pedía ahogadas Por eso Fue que las Subirieron así También las vendemos Ahogadas Y gratinadas ¿Cuál sería En sus palabras El secreto Para tener un lugar Ya con 35 años de historia ¿Cuál diría Que es el secreto Que tienen? Pues no fallar En este En Pues En los alimentos Que sea el mismo Calidad Muchísimas gracias Les deseo muchas ventas Y mucha más prosperidad Todavía Amigos del Rincón del Estanquillo El señor Luciano El encargado De los Santojitos Lara En los pasillos centrales Son el local 120 Y el 121 ¿Verdad? Así es Los ubican Porque están justo A un lado de la Virgen Así es ¿Qué tranza carnalitos Del Rincón del Estanquillo? Pues bueno Ya estamos En la recta final La verdad es que Queremos agradecer A Antojitos Lara Por toda su atención La verdad es que Han sido unos anfitriones Increíbles La verdad Nos trataron con muchísimo cariño Eso se agradece Y de todo corazón De verdad Les deseamos Desde el Rincón del Estanquillo Mucha prosperidad Mucha abundancia Y que todo de verdad Lo que den Se les multiplique Y pues bueno Vamos a calificar A las gorditas De los Antojitos Lara Vamos a considerar La gratinada Que la verdad Es que es una joya En cuanto A la masa Yo lo comentaba Si es una masa Que a mí en lo personal Se me hace un 4 estrellas Me hubiera gustado A lo mejor un poquito más de masa Sin embargo Si a ti te gusta Que tengan poquita masa Y mucho relleno Indiscutiblemente Tú le vas a poner Un 5 estrellas Te va a encantar A mí no No tanto No tanto Me llama la atención eso Pero en realidad Era una salsa Era una masa rica El relleno está muy vasto Era un relleno muy bueno Era un chicharrón De muy buena calidad Y ahí Le vamos a dar Sin duda Unas 5 estrellas El queso Bueno Vieron como se gratina Es una cosa increíble Entonces sin duda 5 estrellas Y nos vamos a ir A la parte de la salsa La verdad Es que la salsa Es un orgulloso 5 estrellas De verdad Si vienes Por favor Esa salsa No te la puedes perder Es riquísima Es una salsa Que además Este Pica Rico Pica Más de lo normal Me metí la enchilada De mi vida La verdad Es que ha sido un gusto El haber visitado El pueblo de San Juan de Aragón Conocerlo a través De su mercado Y conocerlo también A través De un local Que lleva 35 años De historia 35 años De tradición Que como bien lo comentaron Y eso está bien chido Bandita El hecho de Quienes alguna vez Fueron niños Y entraban a este mercado Por su gordita Para la escuela Ahora son padres Que traen a sus hijos Que traen a sus parejas O que simple y sencillamente Saliste del cantón Saliste del barrio Saliste del pueblo Y pues su comida Su gente Su cariño Y su tradición Indiscutiblemente Te invitan a volver aquí Si te gustó este video Por favor Dale me gusta Suscríbete Compártelo Para que más personas Lo vean Y pues bueno Transmitió para ti Desde San Juan de Aragón Cuarta y quinta sección El hijo de la dinastía Pedraza perdido Luis Populoso Cambio Y fuera